Listo, estamos en en vivo, Jorge, ahora sí puedes hablar aquí. Mucho gusto. En todos los Andes vamos a encontrar roquedales como aquellos donde hay intervención. Tenemos altares, templos, observatorios astronómicos, pero todo con una profunda conexión con el cosmos y la madre tierra. Y en este caso el lugar es más conocido como Cusillo Chayo, que es el templo del mono. Pero lo más importante para mí, por lo menos, es el corazón que se encuentra allí. Entonces lo llamamos el templo del corazón. Entonces aquí es el lugar donde vamos a remontar un poco la visión, percepción, concepción que tenemos del amor. En la cultura andina tenemos tres términos diferentes. Uno de ellos es el Munay. Munay es amor. Munay es el amor que crea, el amor que dinamiza, el amor que materializa, el amor que lo mueve todo. Un alto estado de conciencia del Munay es Tukui Munayinio. El otro término es Kuyayinio. Kuyayinio es amor. Las piedras que nosotros usamos para curar, sanar, se llaman Kuyas. Vienen del amor, del afecto de las piedras. Kuyayinio es el término cuando se trata del afecto, cuando se trata del calor, que es una cualidad del Hijo del Sol. Ustedes ven que el Padre Sol nos trae ese calor, ese es su afecto, ¿no? Pero esa luz también sostiene vida. Esa luz es el amor, ¿no es cierto? Hay otro término que es Waiyai. Waiyai también es amor, pero ese amor que admiras es lo que te impresiona, lo que a primera vista eleva tu concepción, eleva tu vibración. Entonces, todo ello simbolizado en un corazón. Entonces, la práctica que vamos a realizar ahora, Angélica les va a pasar unos quintus, hojas de coca, y vamos a revisar cuál es nuestra visión, nuestra concepción del amor. ¿Aún seguimos pensando que el amor llega con el aro o estamos realmente fluyendo del amor a uno mismo? Que es sumamente importante experimentar, porque de lo contrario estamos en nada. Hay una pequeña historia muy bella, que el otro día comenzamos a hablar sobre el picaflor, pero no pudimos terminar, porque el río hablaba más fuerte que uno. Entonces, aprovecharemos este silencio, que se agradece. Bueno, ¿cómo están todos? Les cuento que estamos en Cusco y llegamos al Templo del Amor hoy, y vamos a tener una charla, vamos a ir a este templo, y vamos a hacer una pequeña, como le llamo él, práctica, así que voy a estar todo el tiempo grabando para que ustedes estén con nosotros. Gracias por los comentarios, por los likes, y ayúdenme a compartir este video. Bueno, decíamos que esta historia es muy importante. Nosotros aprendemos a través de los mitos, leyendas, la tradición oral, leyendo las piedras, los lugares de poder, porque todo el lugar de poder, porque el único poder real, es el poder de la luz. El poder del dinero, el poder de la política, siempre es efímero. Y entonces el poder, campos de poder, campos de luz. Todo campo de luz es sabio. Todo campo de luz es amor. Todo campo de luz está en servicio. Siempre puedes pedir para liberar, para ampliar o para sembrar. Entonces nosotros vamos a ir al sitio con nuestras hojitas de coca y vamos a rendirnos al amor. Al munay, al cuyay, al huayay. Entonces, en una palabra, el amor, decíamos que vamos a revisar. Entonces, esta historia nos grafica qué es, de qué es lo que estamos hablando. Nosotros, o este buscador, había pasado por muchas etapas, había sido un buen estudiante, un buen trabajador, un buen ser humano. ha sido exitoso, podemos decir. ¿Ok? Ese su éxito se debió a que su disciplina, su forma de trabajar, muy puntual, responsable. Pero él sentía que tenía un pequeño vacío interior. Dice, no sé qué es esto. Y trata de llenarlo a través de la religión, no pasa nada, a través de la política, tampoco pasa nada. Y finalmente se da un tiempo para buscar cómo llenar ese vacío. Se va por las montañas porque le pasaron la voz de que hay unos abuelos muy sabios y que le podían dar alguna solución, alguna receta, alguna cura, alguna forma de llenar aquel vacío que él sentía. ¿Por qué traduco un poquito? Sí. Y entonces él va donde el abuelo, el anciano más anciano, y le dice, por favor, el peso de que era el más anciano, el más sabio, y efectivamente lo encuentra el más anciano, le da un presente, y le dice, por favor, ¿podrías enseñarme? El otro le dice, sí, ¿qué quieres aprender? Y un poco sorprendido de que le esté predispuesto muy fácilmente, él le dice, sí, recién se pone a pensar que quiere aprender, porque es muy difícil decir, quiero aprender cómo llenar el vacío, pero se le ocurre cómo expandir mi amor. Bueno, le dice, si quieres expandir tu amor, lo único que tienes que hacer es compartir tu amor. ¿Cierto? Sí. Bueno, dice, pero fíjate, tengo tiempo, tengo dinero, tengo todo, ¿no? Dime tú lo que tengo que hacer. Ya te dije, es muy sencillo, compartir tu amor. ¿Y dónde, cómo? Tienes todas tus relaciones para ello. Por alguna razón del cosmos, tienes las relaciones que tienes. ¿Ves? Se va. Y trata de armonizar sus relaciones, ayudar a todo el mundo. Hay una necesidad, el primero en la comunidad, el primero con la familia. Total, ayudaba. Toda acción te trae satisfacción, ¿verdad? Se ayuda. Pero, después de un tiempo, él hace un overview, una, una, analiza, una mirada de cómo le está yendo ese llenar el vacío y encuentra que sigue igual, ¿no? Dice, algo estoy haciendo mal. Tengo que ir donde el abuelo. Y va, va donde el abuelo y le dice, por favor, ¿podrías decirme qué estoy haciendo mal? Fíjate que he hecho todas estas... Pasa algo, dice, ayuda, ayuda. Están los niños jugando. Pero si están gritando y dicen que ayuda. Ayuda, dicen. No, no, están jugando. No se puede. Ay, Dios. Ayuda, dicen. Pero pedí ayuda. Sí pedí ayuda feo. O sea, están jugando. Están jugando. Están tomándose el pelo. Sí. 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 Entonces, él... Él... Ya, perdón. Vuelve y le dice, no sé qué estoy haciendo mal. ¿Podrías decirme algo? Bueno, le dice, déjame ver, dime, ¿cuánto más te amas desde la última vez que estuviste aquí? Dice, un momentito, jamás me dijiste, amate. No. Lo que me dijiste es comparte tu amor. Amo a los demás. Y yo estaba compartiendo. Y el abuelo le dice, pero si tú no te amas, ¿cómo sabes que lo que estás compartiendo es amor? Guau. Porque podemos hacer muchas acciones basadas en el temor, que son la mayoría en el ser humano. ¿No es cierto? Tenemos que ser buenas personas porque te castigan. ¿Cierto? Y en todos los sistemas, es decir, en la religión, en la educación, es el basado, está basado en el castigo. Y por ende, hay otra que es la competencia. Bueno, es otro aspecto también. Pero, él, rápido la casta, dice, pero tiene sentido, mucho sentido. ¿Podrías hacer? No, le dice, tienes tus relaciones. Pero lógico, dice, tengo que buscar maestros que me enseñen a amarme. Porque en el mundo hay muchos maestros que te enseñan bellísimas técnicas en sanación, en yoga, en respiración, en todo, pero muy pocos. Llegan a la esencia fundamental cual es el amarse realmente, el conectarse con su alma. y entonces, él explora y encuentra un maestro que enseña gratitud. Dice, es el camino. Y él aprende, puede ser cierto, comienza a experimentar gratitud por mi mano, por mis pies, por mi tierra, vida hasta donde me trae mis piernas, ¿verdad? Oh, mis brazos, mi estómago que procesa todas las comidas y descubre todo su cuerpo físico maravilloso que está al servicio de él. Pero, gracias, gracias, gracias. Gratitud es amor, ¿no es cierto? Y siente esa energía. Es maravilloso. Entonces, cerramos los ojos de gracias, gracias. Sientes el amor, ¿no? Y se hace el amor a ti mismo, ¿no? Y la cabeza, la mente está ahí, ¿no? Siempre analizando y ya, ya lo lograste. Pero, pero es fascinante cómo me puedo amar. Ya debe ser, la mente le dice, ya debe ser un maestro de amor, un tuco y un buen ahí, niño. Y va donde el maestro, dice, abuelo, abuelo, fíjate, he hecho todo esto y mira, ahora me amo increíblemente. ¿No crees que estoy ya en un alto estado de consciencia del amor? Un tuco y un buen ahí, niño. El maestro dice, no, no estás todavía ahí. Un síntesis. Ah, sí. Allora le dice per riempire que el vuoto que guariga todas las sus relaciones, que ame a todas las personas. ¿Sí? Allora la persona inicia a armonizar todas las sus relaciones, familiares, amici, se mette al servicio de la comunidad, y así, ma aveva todavía un buoto. Va dal maestro y le dice, eh, oh, ancora este buoto, ma tú te estás amando, le dice, ah, ma no me lo has dicho a quello de amarme a mí mismo. Eh, tú te debes amarte, debes ser grato con ti. Va da un maestro de amore y le dice al maestro que doveva sviluppare la gratitudine per sé e per la vita. ¿Sí? Y allora lui fa questo lavoro e poi ya si sente un maestro de amore e va dal anziano y le dice, ah, eso son un maestro de amore, un maestro ascenso, un maestro de la luce. Ecco. Luego aprende otras modalidades, ¿no? Por ejemplo, usar palabras cálidas con uno mismo, ¿no? Logra eliminar todas las palabras frías, negativas que se usa contra uno mismo. Uno nunca piensa es contra uno, ¿no? Dice, pero es la verdad. Dice, yo soy piña, ¿saben qué es lo que es piña? No. Yo tengo mala suerte, dice, yo tengo mala suerte en el amor, tengo mala suerte en esto, todo lo que va. Entonces, pero esas son las palabras frías negativas, ¿no? El hijo del sol es caluroso, entonces, palabras cálidas, siempre vienen del corazón, aprende, trasciende, uy, tengo hasta poemas para mí, ya debo ser un maestro del amor. El otro le dice, no, aún no, luego vuelve nuevamente y comienza a trabajar el niño interior, descubre que es fácil amar al niño interior y de pronto encuentra ese encuentro con su niño interior solemne, muy curador, y ahora dice, ahora sí debo ser un maestro, lo amo, estoy a cargo de él, maravilloso. Corre donde el maestro, maestro, le dice, he logrado esto, maestro y mi maestro me dice, no, no estás, pero vas por buen camino. Eres un maestro de amor del todo. Allora, va, así, evilupa la gratitud y mi mamá, ancora no la veo guarito el bambino interior, ¿sí? Y se mete a hacer todo el trabajo para guarir, y traumas, y la ferita, y así, va, esta labor y torna al maestro y le dice, a veces sí son un maestro del amor. Y el maestro le dice, no. Y entonces, otra vez está viniendo a la distancia, lo ve, llega, y dice, amigo, aún no eres maestro del amor. Tornado al maestro y el maestro de Alontano le dice, no, ancora no sea un maestro del amor, torna indietro, sí, prima de que arriba sí. Y entonces el otro un poco molesto le dice, pero se acerca, le dice, pero cómo sabes. Bueno, le dice, mira, cuando tú eres un tucui monainío, ¿cómo? Tucui monainío. Vol diré maestro del amor, sin fecho. Alto, alto estado de conciencia del amor. Pero esa es una forma de explicar para la mente, porque no hay tales jerarquías, ¿no es cierto? Existe solo el amor. Tampoco existe el amor incondicional. El amor es siempre amor. ¿Ok? Que le pongamos un adjetivo, otra palabra más, es cuestión de cada uno. Pero, para la enseñanza, para que la mente un poco cuadre la figura, dice, elevado estado de conciencia del amor o maestro superior del amor. Bueno, entonces, le dice, ¿cómo tú sabes que no soy un tucui monainío? Dice, cuando tú ya no tienes la pregunta. entonces, sabes que eres amor cuando tú haces magia en la vida. Se te abren todas, todas las puertas. El amor lo puede todo, trasciende, pero no necesitas un certificado, una iniciación, no necesitas la aprobación de nadie. Es solo tu mente, es solo tu ego que quiere llegar, ¿no es cierto? a ese estado o a ese título o a ese certificado, de alguna manera sin papel, pero llamarse yo soy tucui monainío. En realidad, eso no existe. Luego hablamos. Entonces, agarra, el concepto es fundamental, entonces, va a explicarle algo muy hermoso, que es el mito de cuando tú llegas a ese estado de conciencia, es que has liberado tu resistencia. Esa resistencia, has liberado tus bloqueos y de pronto te abres, estás floreciendo. Y entonces, el cosmos te envía un mensajero. Ese es el cuadro. El mensajero es el picaflor que sobrevuela por tu cabeza tratando de tomar el néctar que llevas contigo. ¡Ay, no! Y entonces, tú has liberado la resistencia a florecer y estás seguro de que tú, tú estás listo para compartir tu nexas, para compartir tu dulzura, para compartir tu sabiduría, para compartir tu belleza, estás listo para compartir tu vida. entonces, ese es un tucuimuinaimío. Entonces, es la vida que te da todas esas oportunidades. Entonces, le dice, pero antes tienes que probar tu propio néctar, probar tu dulzura, aceptar tu belleza, aceptar tu sabiduría, estar consciente de que es una sola vida. Esta vida es toda una. ¿No? Entonces, les deseo muchos picaflores en sus vidas. ¿Muy bien? ¿Cómo les parece esta belleza? Jorge, bueno, por aquí les presento el maestro Jorge, quien es, mejor dicho, después de pronto haremos una entrevista con él, pero es la persona que nos ha estado guiando por estos campos, llegamos ahorita al campo, a un sitio especial, a un sitio sagrado, que se llama el Templo del Amor y por eso nos estaba contando esa historia, así que los que se acaban de conectar, compartan, escúchenla, no se nos imaginan el contenido tan hermoso de estas historias que Jorge nos cuenta. Pero yo quisiera pedirle un favor, a nosotros me doy cuenta que no nos han enseñado en este momento en el grupo a pedir permiso para ingresar a un territorio. ¿Usted por qué no nos puede a todos guiar si es tan amable? ¿Usted cree que es conveniente? Porque no sabemos muchos. Vamos a pedir permiso para entrar a los territorios sagrados. A todos les hemos facilitado unas hojas de coca, ¿no? son los quintus. ¿Pueden ver el quintu? Todos tienen el quintu. El quintu son tres hojas de coca. ¿Dónde estás, Angélica? ¿Están repartiendo? Ok, todavía. Bueno, esas hojas de coca son tres tan paraditas, ¿verdad? Así las piernas son ¿cómo le llaman? Eso. Entonces, cara a cara. Face to face, alma a alma. Mamacuca es nuestra antena. Y pedimos permiso para ingresar. Una de las formas. Otra de las formas es cargamos una piedrita, soplamos y colocamos. Anunciando nuestra presencia. En este caso con el quintu siempre podemos pero primero siempre gratitud por nuestra vida. El saludo al padre que es la práctica cotidiana. ¿Alguno se ha recordado hoy día? Ver la luz interior, abrirse hacia el este y iniciar el día con amor sin temor. Pero igual donde estemos siempre la hojita de coca es como una antena también, ¿no? Para enviar el mensaje es para recibir. Entonces soplamos. ¿Qué soplamos? Luz. Gratitud. Luz es amor, también es gratitud. Pero podemos siempre ir trayendo que estamos gratitud. Pero toda esa luz es luz, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo, estamos abriendo los pétalos, ¿no? No hay resistencia porque a veces nosotros tenemos la mano y dicen yo voy a ser prudente, ¿ok? Voy a abrirme pero no tanto, ¿no? Porque después sufro por amor, ¿no es cierto? Pero es una falacia, no es una mentira. Lo que sufre es el ego, por supuesto, pero el amor no sufre, ¿no? Pero es difícil de aceptarlo cuando uno está en una situación de rompimiento en pareja, ¿no? En traición, ¿no? En rechazo, diferentes temas. Pero, en este caso, con las hojitas de coca nosotros vamos compartiendo. Permiso significa que uno es reverente al lugar, ¿cierto? Y que, y cuando uno es reverente, cuando considera el lugar o lo que está pidiendo permiso, sagrado, ¿no? Lo sagrado siempre, siempre lo consigue, lo respetamos, ¿cierto? Entonces, por eso es importante esa energía del huilca, la vida como sagrado, ¿no? Huilca es divino, sagrado, entonces la vida es sagrada, la vida es divina, entonces toda vida es, entonces nosotros somos sagrados, ¿cuánto de sagrado nos confiéramos? Esa es la parte de nosotros que no está domesticado, la domesticación es en la mente, lo sagrado está despertando, este es el nuevo Pachacuti, donde estamos haciendo todo eso, ¿cierto? Muy bien, entonces nosotros soplamos a los diferentes apucunas, apu sangati, apu salcantay, apu pachatusa, mamasimona, saczahuaman, cabildo, gracias, gracias por invitarnos a esta tierra sagrada, de Kiyarumio, gracias, templo del corazón, entonces vamos a entrar, caminar por este lado, así, sí, aquí, yo le paso a estas y estamos con estas, gracias, listo, entonces vamos a estar también las que se quieran conectar y compartir, si tienen alguien que quiera, un familiar, compártanle este video para que puedan este momento, vamos a hacer una pequeña ceremonia en el templo del amor, ¿qué dices? ¿quieres? ¿quién te dice? acuerda que tienen los micrófonos puestos por si cualquier cosa, ok, ya, si quieres, bueno, mire, por acá vamos en estos campos, esto es Cusco, ¿cierto? Cusco, Cusco es una palabra palóndrome, ok, C-S-C-O, Cusco, entonces toda palabra palóndrome es multidimensional, entonces esto es entrada y salida, Cusco también es ¿cómo le llaman? ombligo, el ombligo es lo que nos conecta con la madre, hoy estuvo la conexión del cordón umbilical, entonces nosotros conectamos con la madre, pero no solo para pedir, sino también para dar, claro, y quedamos gratitud por la vida, en diferentes maneras, soplamos unas hojitas de coca, unos pétalos, le hacemos ceremonias de ofrendas, de todo lo que nos da, entonces eso se llama el despacho, es un término en español, casi, ¿no? El despacho, el despacho, es el saiguaricuy, ayiguaricuy, el ayiguaricuy es la gran ofrenda de todos los productos que consumimos en la región, incluido chocolates, licores, todo lo que estamos conscientes que necesitamos, oro, plata, en el pasado oro, macizo, plata, y solo se usaba con ese propósito, ¿no? Sí. El propósito de el propósito espiritual, ¿no? Entonces, es un altar muy importante, pero todos los sitios no solo son altares, ¿no? Es decir, son lugares astronómicos, son lugares de enseñanza, es una escuela, fíjese, es la cabeza del puma, las orejas, el cuerpo, la cola. Entonces, todos vamos a pasar en todo este entorno. ¿Dónde va a estar él para poder poner? ¿Usted va a estar ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, permítame, yo busco, mientras que se acomode la gente, un sitio donde pueda acomodar la cámara. ¿Dónde va a estar acá? Para que ustedes puedan ver y puedan participar. de esta ceremonia. Porque obviamente yo también voy a estar en la ceremonia. Bueno, por el número de personas vamos a hacer la ceremonia bastante ágil, por favor. Los últimos nunca escuchan esa parte de que sea rápido, ¿no? vamos a tratar de ser aquí. ¿Alguien puede venir a terminar para acá? ¿Cuál es que estamos pre-mitiendo en el vivo? ¿Estamos todos? ¿Al otro lado? ¿No hay? Ah, falta. ¿Alguna pregunta? ¿Ven el puma ahí? Sus patas, la cola, la cabeza. Cuando llegan los amigos españoles tratan de destrozar todo lo que son ídolos, esculturas, ¿no? Hay un proyecto que se llama la destrucción de idolatrías. Incluso necesito un libro, ¿no? Uno de los... Van a dar cuidado por aquí, ¿verdad? El hoyo. Gracias. Atención. Entonces, trataron de romper las cabezas. Acá, por ejemplo, tenemos una roca. Los monos tienen las cabezas cortadas. Es que ellos siempre han pensado que todo está en la cabeza. ¿No? En la cabeza hay mucho. Si no escuchan, puede venir un poco más para este lado. Vamos a hacer una ceremonia en el Templo del Amor. Así que los que quieran compartir... Hola, hola. ¿Me escuchan por ahí? Estoy en... Sí. Cusco. Ah. Por ahí se escucha, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, cogemos las tres hojas. Es nuestra antena. Mamacuca es el espíritu de la planta de las hojas de coca. Ella siempre está dispuesto. Está en servicio. Así va creciendo su poder. Por eso decimos el servicio es lo que expande el poder. No hay diferencia entre servicio y amor. ¿No es cierto? El servicio es la acción del amor. Pero el amor que nosotros estamos hablando hoy día hacia la madre, soplamos nuestras tres hojitas. ¿Han visto cómo han encontrado este lugar? Está conectando perfecto. ¿Han visto el corazón? ¿Ven? ¿Ven el corazón? Los que están a este lado luego van a dar la vuelta. Y entonces el amor a la madre tierra, al padre sol. Le decimos gracias por la vida. Gracias por la vida. ¿Y qué soplamos? Luz, ¿no? Luz. ¿Estamos soplando qué? Amor. Estamos soplando nuestra sabiduría y estamos diciéndole que estamos en servicio del padre. Porque el servicio, el yankai, es tu talento, es tu aporte, es el rayo único que cada uno de nosotros encarna en la tierra. ¿Cierto? Este rayo único, cuanto más grato estamos, vamos trayendo un poco esa conciencia de ser ese rayo de luz. Entonces, somos soles, somos el sol, cada rayo con diferentes dones. Ese es nuestro servicio y ese servicio hoy en día está despertando con profundidad para expandir la conciencia infinita. ¿Cierto? Entonces, vamos a encontrar que mucha gente en su proceso de reencuentro con esa luz interior, con el sol interior, ¿no? se va consolidando y se va logrando la felicidad. ¿Cierto? Y precisamente es el encuentro entre tu corazón y tu propio alma. Y ese alma, como nos decía ayer Putu Kusi, no necesita una buena razón para ser feliz. ¿Cierto? Pero esos bloqueos, la percepción que tenemos de nosotros no nos deja. Esa es la resistencia. Entonces, hoy día vamos a ofrendar aquí al corazón, vamos a poner un nuevo acuerdo, una promesa, un pacto de amarnos más profundamente. porque ese todos nos amamos, pero a veces necesitamos un momento solemne, un lugar especial, así como cuando nos casamos, ¿verdad? Tiene que ser un templo, tiene que ver buena música, tiene que ver todo. Igualito estamos en el más bello de los templos. Y, fíjense, si yo voy hacia el corazón de la madre, está inclinado hacia la izquierda, pero cuando yo estoy al frente, es mi corazón. Entonces, el amor de la madre va creciendo conforme tú te vas amando. Y entonces, tenemos aquí algo bello. Les hablaba que había una línea energética de monte Shasta, todos los lugares de poder, con el lago Titicaca, monte Tunupa, monte Tunupa, Tihuanacu, Pucará, Cusco. Nosotros estamos haciendo ese recorrido. Estamos haciendo el recorrido del Kapajñán, el recorrido de la línea de poder, el recorrido de la línea de luz, el recorrido de la maestría de la luz. También se llama Chacalúa, la línea de la verdad. pero una línea puede ser la verdad un poquito difícil de entender, ¿no? Y entonces, explorando, encontramos que esa línea es la gran diagonal Kapajñán, Chacalúa. Si le ponemos una línea al medio, una vertical, vamos a tener entre la vertical y la diagonal un ángulo que es de 23.5. ¿Y qué significa 23.5 para ustedes? La inclinación de la Tierra. Exacto. Eso. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que gracias a esa inclinación de la Tierra, la danza con el Padre Sol y la presencia de la Luna, es posible las estaciones que tenemos, es posible esta vida. De repente no sería posible si el ángulo es más grande y de pronto hay un caos y estaríamos como los otros planetas, ¿verdad? Entonces, aquí es posible gracias a esa inclinación. La verdad es la vida que viene de esa luz. Esa luz es amor que está en servicio y es sabio. no hay luz que no sea sabio, no hay amor que no esté en servicio. Entonces, el primer servicio fundamental, liberar las energías pesadas. Hemos hecho la ceremonia del fuego, hemos ido a los sitios, siempre podemos tocar las piedras, dejar nuestras historias. Entonces, luego de hacernos ofrendas, venimos aquí a la piedra, ponemos nuestra intención, aquí está nuestra ofrenda y también lo que queremos dejar, abrimos y simplemente nos rendimos el amor. Ay, qué lindo. Y con amor, sin temor, comenzamos un nuevo ciclo desde el corazón. ¿Ok? Entonces, podemos pasar uno por uno. Recuerde, ¿quiere que? Permítame el micrófono por si de pronto se tiene un comentario. Gracias. Vamos a darle gracias al maestro. Sigue. ¿Cómo les parece esa transmisión? Cuéntenme. ¿Les gustó? Esas enseñanzas tan increíbles que nos están regalando. Dale, dale, dale. Para el que no se ha pasado en un peregrinaje por menos. o no se ha pasado. Eso es. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, ¿cómo les pareció, mi gente? Déjenme, volteo aquí. Voy a cortar la transmisión en un momentico porque voy a ir a tratar de sentir estos sitios. Voy a tratar de buscar al maestro donde esté para darle gracias. Espérenme, me abrigo bien. Espérenme un segundo. Espérenme. Jorge, ¿le dices? Muy rápido. Vamos. Miren esta belleza. Voy a mostrarlo si está tan lindo donde encuentro. El templo del amor. En Cusco. Mi ángelica linda que nos ha ayudado. Mi ángelica linda que nos ha ayudado. ¿Ahorita hablamos? Sí, sí. Espérenme, vamos a ver las gracias. Maestro. Maestro, muchas gracias. Estoy todavía en vivo. El maestro Jorge Luis Delgado. Su amigo, su hermano. Gran sabio y gran maestro de la sabiduría andina. Eres muy generosa con tus palabras. No, no. Usted sabe que él es una persona muy reconocida. No tengo, no tenemos palabras para agradecerle. Esto tan bonito que nos enseña. Porque allá afuera hay muchísima gente. Que las palabras que usted nos da, nos tocan el alma y nos ayudan. Sí, yo creo que son tiempos de tocarnos el alma, recordarnos unos a otros la luz que somos. Y compartir modalidades de sacudirnos del lastre de la noche. De sacudirnos de toda energía que nos venga del amor. Y así estamos dando un gran aporte. La más importante misión es liberar la energía pesada. Y tu más importante contribución es amarte. No hay contribución más grande que tú te ames, más nada. Si tú te amas puedes amar la madre tierra. Es la nueva conciencia que vamos anclando aquí. Así es, así es. Miren, la gente es súper agradecida por un abrazo. Porque sé que ellos quieren que le dé un abrazo de toda parte de nosotros. Decimos el abrazo solar. El abrazo solar, corazón con corazón. Corazón con corazón, sol interior a sol interior. Entonces, ese es por el otro lado. Entonces, este abrazo solar te conoce, te hace ver las cualidades de la luz. El sol, que nos trae calor. Es un abrazo caluroso, afectuoso. Las cualidades de la luz son muchas, ¿no es cierto? Y todas esas cualidades de un abrazo te puedes imaginar. Es el abrazo solar. Ay, tan lindo. Gracias por tanto. Y a él vamos a tener la dicha, la bendición y la fortuna de tenerlo en diferentes ceremonias. Así que, ya saben, mañana vamos a la ceremonia especial, ¿cierto? Sí, al lago Titicaca. Al lago Titicaca. Mañana va a ser espectacular. Así que estén pendientes, tienen las notificaciones. Y bueno, espero les haya gustado. Espero sus comentarios. Todo esto lo comparto desde mi sentir, desde mi experiencia personal. Desde el amor más infinito y con el respeto a todos los seres. A los que crean y a los que no crean. No es solamente por el ritual, sino por las palabras que pueden tocar a muchas personas. Los quiero. Cuídense mucho y estén pendientes de las historias. Chao, chao, mis amores. Gracias.